Tienen cuando han sido pues arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Y no, Marcos, una cosa que no se ha hablado, yo sé que nosotros somos abogados de defensa criminal, pero voy a hablar un poco de lo que acaba de estar hablando de la vacuna. Nosotros sabemos que, mire, yo sé que la gente está diciendo, pues no sabemos si vamos a tomar la vacuna o no. Ok, pero qué pasa si en tu trabajo te dicen, pues no puedes continuar a trabajar aquí si no tomas la vacuna. Y es lo que va a pasar. Muchas corporaciones van a poner esa regla y aunque sea, aunque no sea obligatorio, bajo la ley, una corporación privada tiene el derecho de poner esas pólizas privadas. O sea que tu póliza dice, si no te gusta, pues te vas. Adiós. Y es lo que va a pasar. Si suficiente gente no quiere la vacuna, lo van a forzar o no van a poder trabajar. Es lo que va a pasar. Ahora, ¿crees tú que llegáramos a que pasaran leyes que dicen? Y además otras cosas. Hay leyes hoy en día, por ejemplo, para los niños para ir a la escuela y todo eso tienen que ser vacunados. O sea que no son necesariamente leyes, sino que requisitos. Ya, es un requisito para ir a la escuela. Ajá, si vas a ir a la escuela te vas a vacunar. So, eso es lo que va a pasar. Las escuelas lo van a ordenar, las corporaciones van a quererlos. Esto no va a ser opción, Marcos. Ahora, me imagino que si hay certificados de vacuna, ¿verdad? Ya. Y entonces lo primero que van a hacer las personas que son medio fraudulentas es de falsificar un documento que diga que ya me vacuné. Ya. Pero a la misma vez hay un poco de peligro porque si una persona hace eso y legítimamente está poniendo a la vía de otros en riesgo y descubren que esa persona tiene una enfermedad que está poniendo a otros en riesgo, en particular una enfermedad bien fuerte, hasta le puedan presentar cargos criminales. Yo no sé si se quieren meter en ese problema también porque, por ejemplo, la muchacha que estaba enferma y a propósito estaba lamiendo los sorbetes en las tiendas y a ella le presentaron cargos criminales bien serios donde se estaban enfrentando hasta cinco años en prisión. A ver, así es que había una señora, una muchacha. Había una muchacha que estaba yendo a las tiendas y estaba lamiendo helados, sorbetes, ice cream en la tienda y ella estaba enferma. A propósito para enfermar a personas. So, yeah. Bueno, el caso es que Alex Cross está con nosotros, damas y caballeros, y estaremos tomando llamadas telefónicas, pero pláticanos, por favor, sobre los servicios que tú le prestas. Sí, nosotros somos abogados de defensa criminal. Defensa criminal. Representamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos, incluyendo los casos de manejar bajo la influencia. Violencia doméstica, hurto o robo, peleas físicas, asalto, agresión, caso de drogas, todos los delitos graves y los delitos menores, la violación de la libertad condicional y la libertad vigilada, las violaciones de tráfico, crímenes de cuello blanco, la limpieza del record criminal o expungement. Y siempre se buscan alternativa de cárcel para personas culpables. Si alguien en su familia o si un amigo suyo, si usted ha sido arrestado o si usted tiene un familiar que está en la cárcel que necesita ayuda, llame ahora mismo para hacer una cita gratis. 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos penales, casos criminales y de manejar bajo la influencia, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Y si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. La suscripción a ese canal es gratis y tenemos miles de videos donde las personas tienen la oportunidad de poder aprender gratis de varios temas de los casos criminales, Marco. Wow, pues qué interesante, ¿no? A lo mejor usted quiere ser abogado y ahí aprende muchísimo. Oye, hay muchos que me han mandado mensajes que están en la escuela de leyes y que están aprendiendo mucho del aspecto penal de los videos. Yo he aprendido bastante de ti. Buenos días, ¿con quién hablamos, Elo? Sí, señor. Brother. Yeah. Yeah. No, el problema es que todavía está poniendo a personas en riesgo. La realidad es, ya, pero la cosa que, si es un requisito, el problema es esto. Olvídese, yo sé que usted está hablando del sentido común. Yo sé que usted está hablando del sentido común. Pero la ley no trabaja con sentido común para nada. No, si imponen una regla y usted no la sigue y, peor, hace algo fraudulento, le van a presentar cargos. Olvídese del sentido común. Yo sé que eso hace sentido porque si todos están protegidos y usted es el único que no lo está haciendo, ya, ok, está bien. Pero todavía le van a presentar cargos. Y aquí, el enfoque de aquí, a mí no me importa tanto el virus. El enfoque de aquí es evitar que las personas reciban cargos criminales. O el enfoque de aquí es cargos criminales, señor. Yeah. Yeah. Hasta si la respuesta fuera no, yo dijera ya. Bueno, pues nada más y caballeros del teléfono, aquí es 415-552-2938. Si usted quiere hacer un comentario o principalmente una pregunta que nos tenga para el favoroso Alex Cross, ya que él se toma el tiempo para llegar. Recuerde, aquí estamos totalmente en vivo los días martes y los días viernes, y ahora es martes. Así es que si usted tiene una pregunta para el licenciado, por favor, nos llama al 415-552-2938. El caballero ha dejado una línea triste y abandonada, solita. Ahí usted la puede tomar de balazo y hacer su pregunta. Entra al aire y regresa a sus quehaceres. Siempre nos traes interesantes historias. Alex, platícame. Bueno, you know, hoy en día, por lo que está pasando ahorita con el virus, muchos de los casos penales ahorita han cambiado. El sistema de la corte ha cambiado mucho. Y muchas veces nosotros hemos resuelto muchos, muchos casos, pues, teniendo conversaciones con los jueces hoy en día por medio de computadora. Esto está pasando muy frecuente. Por ejemplo, muchas veces en varios condados los jueces ni quieren ver al público. Y nosotros a veces estamos teniendo conversaciones con ellos por computadora, por Zoom, o a veces en la casa del juez donde el juez está vestido en sus pijamas. Es bien extraño verlo hoy en día. Cosas han cambiado drásticamente, pero los casos sí se están manejando. Y en mi opinión, esto se va a escuchar horrible, pero en mi opinión ahorita los casos se están manejando más eficientemente. Más eficientemente. Yo, honestamente, prefiero como está ahorita. Oh, yeah. Sé que no tienes que andar para allá y para acá. Yeah, porque en vez de estar corriendo de corte a corte a corte a corte a corte, en muchos condados se hace todo por computadora o por Zoom o por diferentes aplicaciones. Y todo se puede arreglar. Todo está en escrito. Hay historial de todo. A mí me gusta cómo está, pero las cosas sí han cambiado mucho, Marcos. Ahora, esto ha cambiado mejor para quizás los oficiales que trabajan en esta institución. Sí. ¿Pero qué para los prisioneros? Ok, para los prisioneros, no. Para los prisioneros, no. Para los acusados. Sí, no, 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 no. Yo dije específicamente prisioneros. Ahora, para acusados que no están, que están libres. Yo tengo muchos clientes donde recientemente hemos podido resolver los casos sin que ellos tuvieran que ir a la corte. Eso es fantástico para ellos, porque para que no tengan que perder ese tipo de trabajo, 10 de trabajo, hemos resuelto muchos casos en los últimos 4 o 5 meses donde ningún cliente ha ido a la corte para nada. Y todo se ha hecho por computadora con el juez, con el fiscal y por email. A mí yo prefiero eso, porque es más eficiente. No tenemos que gastar tiempo en ir a la corte, estar esperando, bla, 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 bla. No, todo se hace ahí en la oficina, pa, 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 y hay menos riesgo de que la persona sea encerrada y todo eso. A mí me gusta, honestamente. Y es mejor para el cliente que está afuera. Ahora, para las personas que tienen, que están en la cárcel o personas que son representadas por el defensor público, hay problemas. Hay problemas. Más dificultoso. Sí, porque hay menos comunicación. Oh. Oh, ya. Esa parte sí es mala. Bueno, vamos a las llamadas telefónicas. Buenos días, caballero. Gracias por su paciencia. Gracias. Sí, ¿cómo está, señor? Gracias. No entiendo. Posiblemente Marcos me lo puede decir un poco. No entiendo. Ok, usted está hablando de grupos de cuatro o cinco. Ok, no entiendo. No entiendo. Ok. Ok, claro. Ok. Uh-huh. Si. No. No. Ok. Nosotros tenemos, mire, muchos de nosotros tenemos nuestras opiniones personales. Ahora, una cosa que sí voy a decir es que las noticias son corporaciones privadas. No quiero meterme en conspiraciones, por favor. No quiero, pero en realidad es verdad que los medios de noticia y todo eso tienen sus propias agendas. Yo entiendo eso. Todos tienen su propia agenda. Todos quieren regresar a trabajar. Hay unos que se van a enfocar más en que no quieren enfermarse y morir. También la otra controversia que muchos hablan de esto es que, pues, ¿dónde se fue el flu? El flu, porque la gente muere del flu todos los años también. ¿Que ahora no hay flu? ¿Qué es la historia ahí? Sí, es verdad. Honestamente, no se sabe nada. La realidad es que no se sabe nada. Porque yo creo que alguien se inventa algo y dice algo. Una noticia se inventa algo que es conveniente para ellos y dicen eso. El presidente se inventa una cosa que ni saben de qué está hablando y dice otra cosa. Nadie sabe nada. Eso es lo peor. Para mí, lo peor es de no saber. No tenemos a nadie a quien nosotros podemos confiar y decir, ok, esta persona sabe y también es honesto y está diciendo la verdad. Porque aunque una persona sepa, es posiblemente el que está mintiendo o el que está diciendo una cosa ni sabe de lo que esté hablando. Y es verdad, usted tiene razón. Es bien, es bien extraño todo esto. Y a la misma vez, lo más extraño, Marcos, es que es verdad que las compañías más grandes, este es un gran beneficio para ellos. Las compañías grandes de esto es un gran beneficio. Y las compañías pequeñas es horrible. Mira, cuando todo no termine esto, cuando termine todo esto, es verdad que la gente con más dinero van a tener mucho más dinero. Y la gente que no tiene tanto dinero, relativamente van a ser más pobres. Eso sí es verdad. Ahora, yo no voy a decir que eso fue un gran plan o una gran conspiración. Pero definitivamente es el efecto. Oh, yeah. Perfecto. Vamos a otra llamada telefónica. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¡Halo! ¿Qué tal, caballero? Sí. Tomar fotos. Yeah. Perfectamente legal. Un momento, por favor. Ok. So, si usted está en un parking lot. Por ejemplo, si usted está en un estacionamiento o qué. No entiendo. ¿Adentro o afuera? Ok. Normalmente es perfectamente... Ok. Esta es la cosa. Normalmente es perfectamente legal hacerlo. Y no le van a presentar cargos por hacerlo. Pero, a la misma vez, en un sitio privado, si ellos tienen una póliza donde dicen que usted no lo puede hacer, lo único que ellos pueden hacer es sacarlo de ahí. Pero no le van a presentar cargos por hacerlo. ¿La presenta qué? Ya, usted la puede presentar. Ya, usted lo puede... Oye, es válido porque la persona no tiene... No, no, no. Es válido. Es válido. Absolutamente válido. Porque, por ejemplo, yo puedo entrar a una tienda o Target. Yo puedo estar tomando fotos ahí, entrando a Target. Aunque es un sitio privado, nadie ahí en Target tiene una expectación de privacidad porque dejan a todo el mundo entrar. So, yo puedo tomar fotos y me pueden sacar de la Target. Me pueden... Hey, no puedes estar aquí. Me pueden sacar. Pero ellos no... Pero la foto todavía es válida porque no hay expectación de privacidad. El único sitio... En la única situación cuando una foto o grabación no es válida, cuando no entra a la corte, es cuando existía una expectación de privacidad. Por ejemplo, si yo me meto en un baño. Si yo me meto en el baño del Target. Eso es diferente. Yo no puedo estar grabando a personas en el baño de un Target. Yo no puedo entrar a la sala donde las personas se cambian la ropa y se visten. Ahí no. Ahí sí hay expectación de privacidad. So, si algo es válido en corte o no, no tiene que ver si es privado o no. Tiene que ver con si existe una expectación de privacidad. Por eso es perfectamente legal tener una cámara, una videocámara en su casa y estar grabando la casa de su vecino. Perfectamente legal hacer eso. Y si la vecina se está cambiando la ropa y ella no tiene las cortinas puestas, es problema de ella. Es la ley. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Aló. ¿Cómo le puedo ayudar, señor José? Sí. 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 Yo estoy seguro que cuando vengan las vacunas, usted va a tener que firmar un montonazo de cosas diciendo que usted está de acuerdo de no demandar en caso de que usted quede en el hoyo. No, seriamente, eso va a pasar. Por ejemplo, es bien difícil demandar a un médico porque los hospitales, los médicos tienen mucha protección especial bajo la ley. Cuando usted tiene cirugía o lo que sea, hasta todos los contratos dicen, usted entiende que no hay ninguna garantía de que usted va a salir bien de todo esto. No, no, no. Demandas eso no va a tener éxito. Posiblemente dicen que la tienen. Dicen que la tienen. Mire, la única cosa que yo puedo decir es que ellos están diciendo que la tienen. Yo no puedo decir si es verdad. Yo no puedo decir si ellos legítimamente creen. Por ejemplo, es bien cómico esto. Cada vez que yo veo esto en las noticias y dicen, oh, el presidente Trump cree bla, bla, bla. ¿Cómo sabes que él cree eso? Porque lo dijo. Yo puedo decir cosas que no creo. No, no, no. Se dice, él dice que cree. El problema con este virus es que no se sabe nada. Yo no sé nada. Yo estoy, públicamente voy a decir ahorita, yo no sé nada con respecto a este virus. Yo soy abogado criminalista. Yo no puedo decir las leyes criminales, pero yo no soy médico. Ok, perfectamente bien. Damas y caballeros, muchas gracias por sus llamadas telefónicas. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos, Aló? Buenas tardes, señor. Dígame. Correcto. Uh-oh. 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 Ok. ¿Usted ha hablado con el dueño de la propiedad o con el manager de la propiedad? ¿Y qué dice el dueño o el manager de la propiedad? Ok, ¿qué es lo que dice el contrato que usted firmó? Ok, ¿qué es lo que dice el contrato que usted firmó? Animales. Ok. Ok. So, la cosa es que el lenguaje del contrato es lo que va a controlar aquí. Ok. Ahora, le voy a decir ahí un truco. Yo no sé si ustedes quieren guardar ese animal o no. ¿Lo quieren guardar o...? No, no, pero yo quiero saber si ustedes legítimamente quieren quedarse con ese animal o no. O se quieren quedar con el animal. Le voy a decir un truco. Esto es un poco, como dicen en inglés, underhanded. Drástico. Pero se puede hacer esto. Esto es lo que se hace. Usted puede ir a un médico, seriamente, buscar un médico, y puede declarar este médico de que usted necesita este animal porque le ayuda psicológicamente o porque usted fue traumado o porque está solo, lo que sea. Y automáticamente pueden declarar ese animal un disability dog, un perro de compañía. Y cuando el perro ya legalmente ha declarado eso, el dueño no puede sacar a la persona porque legalmente no cuenta como que si fuera un animal. Yo tengo un amigo que está perfectamente bien. Él está en buenas condiciones, no tiene un problema psicológico, es un genio, pero él siempre quiere tener a su perro junto. Y lo que él ha hecho legalmente, él ha agarrado los papeles legales para declarar a su perro un companion dog o una persona de disability, como las personas que están ciegas que necesitan al perro. Cuando una persona tiene ese tipo de perro, legalmente ni tiene que decir que tiene perro. Ese es el truco. Ok. Ese es el truco. Ten buen día. All right then. Damas y caballeros, vamos a ver, pues, de qué se tratan los servicios que es fabuloso. Y otra cosa voy a decir. Si un doctor dice que el perro es de ese tipo, ya no es considerado un tipo de fraude. O sea, no piense que estoy diciendo que hagan un fraude. Porque no es un fraude, porque un doctor está declarando que eso es lo que es. Y lo que él va a pedir es que si tú te sientes con ganas de tenerlo siempre contigo. Y que si te frustras. Exactamente. Cuando no está tu perro contigo. Exactamente. Y si un juez, si un doctor dice, ok, está bien, voy a firmar, basado en lo que usted me dice, yo lo firmo. Ya no hay ningún fraude. Es el documento que está escrito y firmado por el doctor. Y tengo entendido que es relativamente fácil de hacer. Bien fácil. Bueno, vamos con otra demanda telefónica antes de que nos dé su teléfono. Alex Cromos, buenos días. ¿Con quién hablamos? Sí, señor. Sí, señor. Real funny. Hasta parece ese abogado. De cualquier forma, yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa criminal, defensa penal. Representamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos aquí en el área de la Bahía. Si alguien en su familia, si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito aquí en el área de la Bahía, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos penales, casos criminales y de manejar bajo la influencia, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Estamos aquí en el área de la Bahía, Norte, California. Perfectamente bien. Vamos a otra demanda telefónica. Tenemos unos cuantos minutos. ¿Con quién hablamos? Salud. ¿Qué tal, caballero? Buenos días. ¿Cuál es el señor de la fianza? Yo no sé nada de esa persona. ¿Cómo se llama la persona? No, yo no sé. Yo no conozco a ninguna persona. ¿Cómo se llama la persona? Yo no sé. Hay muchos fiadores en este mundo. Anyway. Vamos a otra demanda telefónica. Luego, ¿con quién hablamos? Sí, señor. ¿Cómo lo puede ir, señor? 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 I mean, técnicamente no hay ningún límite, pero si una persona tiene como $10,000, es un poco cuestionable. Por ejemplo, si usted va a un banco y mete $10,000 en efectivo al banco, ellos inmediatamente el banco se pone en contacto con el Department of Revenue Services y con el IRS. Entonces, no hay buena idea hacer depósitos de $10,000 o más. También, si usted... Perdón, ¿en cash o en cheque? No, 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 cash. En cash, claro. Thank you. No, pues, con cheque puede ser millones de dólares y nadie le importa. La misma cosa, si usted está volando, si va de un país a otro, si trae más de $10,000 o más con usted, es un poco cuestionable. Yo tengo un amigo que es un abogado penalista y él, si tiene cierta cantidad que quiere llevar a México, porque él va a México rutinariamente, él tiene que llevar, estar seguro que tiene menos de $10,000 en cash en su cartera y en sus paquetes. De cualquier forma, yo soy el abogado Alexander Cross, nosotros somos abogados de defensa criminal, defensa penal, representamos a las personas que han sido arrestadas por haber cometido delitos aquí en el área de la Bahía, Norte California. Si usted ha sido arrestado por un delito aquí, llame a nuestra oficina para hacer una cita gratis. 1-800-530-1800, de nuevo, 1-800-530-1800, Marcos. Me imagino que este caballero está con nosotros todavía, todavía está aquí con nosotros, caballero, ¿o no? Ya se fue, pero le iba a preguntar yo a dónde iba a llevar tanta lana. Bueno, ¿con quién hablamos? ¡Halo! Buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Bueno, para una recomendación, usted tiene que llamar a nuestra oficina, al 1-800-530-1800, para una recomendación. ¿Pero de qué se trata, señora? Oh, boy. ¿Sí? Oh, boy. This is right. Yeah. ¿Y usted quiere saber cómo sacarlos o qué? Pues, Alex, que yo comprenda, sacándolos a fuerza es lo peor que uno puede hacer. Y ahorita, por lo que está pasando, no están haciendo eso. Y las evicciones, yo creo que están paradas ahorita. Ahora, va a haber un gran problema, un gran problema el próximo año. Un problema desastroso que la gente ni piensa. Olvídese del virus. El virus va a hacer nada en comparación a este problema. La gente no realiza que al principio de este año, después de que Biden ya sea presidente o lo que sea, las personas que no han pagado esa renta, tienen ahora esa deuda. Ellos tienen esa deuda ahora. Y si no pagan esa deuda, ahí va a haber evicciones donde va a estar en su registro. Y cuando esté en su registro, ya no va a poder rentar a otro sitio hasta que paguen esa renta. O van a dejar que las personas se queden en las propiedades, pero va a haber en su record que deben esa deuda. Y le van a sacar dinero de su cuenta o de donde trabajan, posiblemente hasta por años, hasta que paguen la cantidad que deben. Wow. Pues Alex, tenemos aproximadamente unos 20 segundos para terminar este programa de la mañana. ¿Con qué nos despedimos? Si alguien en su familia, si usted ha sido arrestado por un delito y necesita representación, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800, Marcos. Bueno, pues damas y caballeros, entonces sí, tomamos una pausa. Regresamos con más. No se me mueva absolutamente el nombre.